¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. No me lo puedo explicar, no puede faltar en el repertorio de Tiziano Ferro. Antes de comenzar con este tutorial, les voy a dejar dos grupos de WhatsApp. Si entran y no están activos, no se me salgan luego, no se desesperen, que todos tenemos cosas que hacer. Pero ya que nos desocupamos, la pasamos de maravilla. Si el video te gustó, pues manita arriba y pues vamos a comenzar con la introducción. ¿Y cómo va a ser? Vamos a usar ambas manos. Ok, vamos a partir con la mano derecha. Esa es la que nos va a dar la iniciativa. Y vamos a meter la mano izquierda después con el Sol y después Fa sostenido. Entonces vamos a iniciar. Ok, partiendo así, toco Si, después Re, después Si otra vez. Y me paso el bajeo a Fa y en la mano derecha vamos a arpegiar Si menor. No es un arpegio muy pronunciado. Es rápido y desciendo. Ok, con estas notas. Do sostenido, Si y Si bemol. Ok. Arpegio, desciendo. Y esa sería la introducción. Ahora nos pasamos al verso. El verso lo vamos a acompañar así. Y ahí volvemos a utilizar la introducción. Es básicamente lo mismo. Lo pueden hacer tal cual o lo pueden variar, como ustedes gusten. Entonces vamos a iniciar con así, de esta manera. Vamos a partir con Si menor y tocamos Fa. Digo Fa. Un La. Tocamos La, perdón. Ok. Entonces partimos. Y aquí. Estamos tranquilamente. Hasta que entran estas dos notas. Que es Do sostenido y La. Y esa nos van a avisar que ya es hora de cambiar a Sol. Igual. Vamos a estar tocando. Primero. Estas dos notas. Estas tres notas, perdón. Así. Y tocamos Sol. Y después nos pasamos a Sus cuatro. Mi Sus cuatro. Ok. Entonces quedaría así. Me falta un poco el aire que soplaba. Cambio. O simplemente. Tu espalda. Ahí. Ya toco Mi Sus cuatro. Tu espalda blanca. Ok. Aquí. Tocamos Si menor natural. Nada más que vamos a estar con Re y luego Mi. Y llegamos a Fa sostenido. Cuando lleguemos a Fa sostenido. Tocamos así. Ok. Y ahí acabamos. Tu espalda blanca. Blanca. Y entramos. Na, 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 na. ¿Ok? Es la introducción. Ok. Na, 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 na. Seguimos. Y ese reloj ya no andaba. De mañana y tarde siempre se paraba. ¿Ok? Como yo él te miraba. Aquí partimos igual. Si menor. Y ese reloj ya no andaba. Nada más que vamos a variar aquí. ¿Se acuerdan que antes le hacíamos así? Pero ahora vamos a hacer doble. Y nos pasamos a Re. Ok. Ok. Así de sencillo. Nos pasamos a Sol. Después. La mayor. Y cuando lleguemos a La mayor. Tocamos La. Y me paso a Re mayor. Rápidamente paso a La. ¿Ok? Ok. Toco Re mayor. Primero toco Re mayor. Y después. La. Y ahí toco estas dobles. Ok. La como si estuviera haciendo La mayor. Y me paso a Sol. Ok. Como yo él te miraba. Y se vuelve a repetir eso. Ok. Entonces ahí va. Y ese reloj ya no andaba. Sol. De mañana y tarde siempre se paraba. Como yo él te miraba. Seguimos con el verso. Nunca lloraré por ti. A pesar de lo que el tiempo fui. No. Ok. Aquí unas variaciones. Partimos igual. Nunca lloraré por ti. Aquí nada más tocamos tal cual así. Simplemente tocamos estas dos notas para pasarnos a Sol. Nunca lloraré por ti. Sol. A pesar de lo que el tiempo fui. Aquí ojo. Ya no vamos a hacer Mi Sus 4. Vamos a tocar así tal cual como se ve. Ok. A pesar de lo que el tiempo fui. No. Si menor. Natural. Ok. Aquí una variación. Caemos en Si menor. Pocamos. Si menor. Ahí me paso a Mi. Y. Y remato con apoyo de la mano izquierda. Si. Fa sostenido. Y remato. Ok. Así. A pesar de lo que el tiempo fui. Ok. No, 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 no. Y volvemos a repetir lo mismo. No, 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 no. Si lo admito. Una vez te pienso. Pero no me tocas más. Ok. Aquí en esta parte tocamos. Si lo admito. Igual aquí. Iniciamos con Si menor. Con el La. Ok. Si lo admito. Ahí me paso. A un Fa sostenido menor. Con bajo en La. Cuando toque así. Toco estas dos de paso. Estas dos notas de paso. Que serían Mi y Si. Ok. Si lo admito. Ok. Alguna vez. Aquí toco. Son. Alguna vez. Toco la y toco sol. Entonces. Si lo admito. Alguna vez te pienso. Ok. Aquí. Toco. Bajeo en Fa sostenido. Te pienso. Te pienso. Pero. Ok. Te pienso. Primero tocamos así. Te pienso. Paso el bajo así. Pero. Ok. Hago el Si menor. Primero aquí. Como siguiendo la voz. Pero. No me tocas. Más. Aquí te hago. Do sostenido mayor. No me tocas. Más. Fa sus cuatro. Otro. Ok. Entonces. Ahí va de nuevo esa parte. Por si quedaron dudas. Si lo admito. Alguna vez. Te. Ok. Hasta ahí. Espero que vayamos bien. Pienso. Pero. No me importas. Más. Y pasamos al coro. Pasamos al coro. Solo que pensaba. Lo inútil que haces variar. Y que no esté bien cuando es invierno. Pero tú. No me das tu amor constante. No me abraces. Si repites. Que estoy grande. Me recuerdas que revivo. Muchas cosas. Na 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 na. Muy bien. En el coro. Vamos a estar llevando. Este. Patrón. Vamos a tocar Si mayor. Y. Vamos a meter estas tres notas. Ok. Vamos a meter. Pa sostenido. Si bemol. Si. Y fa sostenido. Esas tres notas. Nos van a dar el aviso. Al cambio a mi mayor. Y después. Fa sostenido mayor. Ok. Vamos a repetir lo mismo. Entonces sería. Solo que pensaba. Lo inútil que haces variar. Ahí meto. Las tres notas. Solo que pensaba. Lo inútil que haces variar. Y creer que estoy bien cuando es invierno. Pero tú. Seguimos con lo mismo. No me das tu amor constante. No me abraces. Si repites. Que esperan. Me recuerdas que revivo en muchas cosas. Na 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 na. Ok. Debajo de la mano izquierda. Pues vamos a estar tocando tal cual. Tocamos si mayor. Tocamos si. Mi mayor. Mi. Y fa sostenido mayor. Pues fa sostenido. Ok. Me recuerdas que revivo en muchas cosas. Na 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 na. Nada más aquí en esta parte. Lleguemos a fa sostenido mayor. Y el bajeo toca. Do sostenido de paso. Y regresamos. Nada más ahí. En muchas cosas. Na 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 na. Y volvemos al coro igual. Casa, viajes, coches, libros, páginas de diario. Que si no valgo nada, por lo menos yo. Te permito caminar. Y si quieres te regalo soñar. Escusas, sabes, no quisiera molestar. Pero como esto puede acabar. No me lo puedo explicar. Y aquí hay una variación. Pero como esto puede acabar. Ok. Aquí estamos tocando si mayor. Y ahora va a ser un si mayor max 7. Ok. Pero aquí. Entonces. Tocamos primero así tal cual. Como se ve. Enseguida. Tocamos si. Así. Bueno, estamos tocando si. Pero. Soltamos este fa sostenido. Volvemos a tocar así. Y ahora sí. Metemos el si bemol. Así. Ok. Pero como esto puede acabar. Ok. Así. Notas. Metemos las notas que habíamos visto. Mi mayor. No me lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar. Y ahí. Ahora. Nos pasamos al verso. Acá está. Y aquí está. Entramos con lo mismo. La misma instrumentación. Ok. Ya la habíamos visto anteriormente. Ahí va de nuevo. Nada más que hay una variación. Vamos a quedar aquí en re. Ok. Lo único. El bajo es lo mismo. Sol y fa sostenido. Iniciamos. Iniciamos. La negra noche y la luna llena. Nos ofrecían un poco de atmósfera. Yo la amo todavía. Ok. Partimos igual. La negra noche y la luna llena. Y aquí. Vamos a rematar con el bajo. La mano izquierda y la mano derecha. La. Ok. La negra noche y la luna llena. Sol. Nos ofrecían un poco. Aquí ya lo habíamos visto anteriormente. Ok. Nos ofrecían un poco. Mi sus cuatro. Ok. Mi sus cuatro. Y después de atmósfera. Si menor. Ok. Aquí. Vamos a estar jugando con este si menor. Y. En lo que estamos jugando con este si menor. Vamos a tocar. Mi. Y. Do sostenido. De atmósfera. Fíjense como juego aquí. Estoy aquí. Tocando. Re. Después mi. Y después me paso a. Eh. Sus cuatro. Así. Ok. De atmósfera. Cuando acabe de rematar. Y luego luego vamos a meterla a la melodía. Yo la amo. Toda mi. Entonces ahí va otra vez. La negra noche y la luna llena. Nos ofrecían. Nos ofrecían un poco de atmósfera. Seguimos con el verso. Cada detalle en la que me faltaba. Y si estoy así es por la primavera. Eh. Pero es que es una excusa. No. 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 Ok. Aquí en la segunda parte. Igual partimos. Cada detalle en la que me faltaba. Aquí vamos a variar. En el remate de la mayor. Vamos a tocar primero así. Como ya saben siguiendo la voz. La era que me faltaba. Fa. Ok. Sol. Y si estoy así. Es por la primavera. Ustedes ya lo habíamos visto. Pero antes tocábamos re. Ahora vamos a tocar fa sostenido. Ok. Esto de si es por la primavera. Ok. Primero tocamos así. Después la. Después. Aquí. La. Volvemos a tocar la. Y pasamos a sol. Ok. Pero sé que es una excusa. Tocamos do sostenido mayor con bajo en fa. Pero sé que es una excusa. No. 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 Ok. Esto ya lo habíamos visto. Y volvemos al coro. Igual. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar. Y creo que estoy bien cuando es invierno. Pero tú. No me das tu amor constante. No me abrazas y repites que soy grande. Y recuerdas que me viven muchas cosas. Na 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 na. Igual. Igual. Casa, viajes, coches, viejas, páginas de diario. Que si hago algo nada. Por lo menos yo. Te permito caminar. Ok. Aquí hasta que lleguemos. Por lo menos yo. Te permito. Ojo ahí con el bajeo. Vamos en si mayor. Y después. Lo pasamos a la bemol. Ok. Aquí igual. Mantenemos el si mayor. Te permito caminar. Mi mayor. Fa sostenido mayor. Ahora. Volvemos al coro. Pero. Volvemos a hacer el coro. Pero lo vamos a hacer diferente. Vamos a estar cambiando de acordes. ¿Cómo va a ser eso? Así. Primero si mayor. Después. Re sostenido menor. Mi mayor. Fa sostenido mayor. Y volvemos a repetir lo mismo. Solo que es pensábalo y no tienes que desvariar. Y creo que estoy bien cuando es invierno. Pero tú. No me das tu amor. Y ese cambio ahí constante. No me abrazas y repites que soy grande. Me recuerdas que revivo muchas cosas. Na, 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 na. Casa de viajes, coches, libros, páginas de diario. Y si no valgo nada. Por lo menos yo. Te permito caminar. Y si quieres te regalo sol y mar. Las cosas sabes no quisiera molestar. Pero como esto puede acabar. Y si puede acabar. Pero como esto puede acabar. Sí. Pero como esto puede acabar. ok, y terminamos en silencio cuando lleguemos a Si tocamos Si mayor tocamos Si Max 7 y adornamos cuando lleguemos a Si Max 7 adornamos de esta manera con dobles primero tocamos Fa sostenido y hacemos dobles tocando Si y después Si bemol ok, doble y tocó Fa sostenido al final ok Fa sostenido, doble Si bemol me paso a Mi mayor pero lo voy a tocar así enseguida o sea, toco primero a Si y después suelto este Fa sostenido me paso a Fa sostenido mayor lo toco así y toco al final La bemol Si mayor ok entonces quedaría Si pero como esto puede acabar y bueno pues este sería el tutorial espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video y y y y y y y